Y si uno se coloca en juicio con una lupa, hay necesidad de hacer justicia y es de nunca terminar. Ahí hay que evaluar qué es lo que vale más, la paz. Porque la paz es por venir y lo otro pasó. Y sabes una cosa, nadie te puede devolver lo que perdiste. Lo que perdiste en un calabozo, lo que fuiste tratado como tarro al basural y otras cosas. En la vida hay que aprender a cargar con una mochila de dolor, pero no vivir mirando la mochila. La vida hay que mirarla hacia adelante. Cada madrugada amanece y la vida es por venir.